Quiero mostrarles la solución al problema de apagado de esta PC Es una ASUS H81MK El problema es que al darle al botón de apagado o apagar normalmente el sistema operativo Este computador no apaga sino que se reinicia Y buscando entre la placa si es que hay algún defecto o algún problema Los jumpers están bien Todo por acá Esto de conexión Lo único que he encontrado es lo que le he sacado es esto El speaker de sonido del BIOS Voy a conectarle Y miren lo que sucede Se enciende Se enciende Entonces definitivamente el problema es este Lo voy a sacar Voy a apagar la máquina La máquina se ha apagado Estaba probando Había sacado ya la batería para verificar si era algún problema de batería Pero no Voy a volver a ponerle la batería La batería Y listo ya no se enciende solo El problema entonces es este Si les sirve este truco pues prueben He visto algunas soluciones en YouTube Pero no me topé con ninguna de este tipo de solución Así que siéntete libre de probar si tienes este mismo problema Gracias por ver el video Gracias por ver el video